40 mil dólares a 0% de interés para tu negocio. 20 mil dólares para tu negocio a 0% de interés, como puedes ver acá. Y todo esto sin impactar tu puntaje de crédito. Les voy a hablar en este video acerca de una de mis instituciones bancarias favoritas en todos los Estados Unidos. Y claro, como ya tú puedes ver, Truist. La cual te permite precalificar para tarjetas de crédito personal. De esa forma tú no tienes que malgastar un jalón de crédito sin saber si te van a aprobar o no. Si quieres el enlace de precalificación, puedes escribirnos al correo. Aquí está. Entonces empiezas a llenar tu aplicación. Y por último, antes de continuar, aquí está clarito que esto no va a impactar tu puntaje de crédito. Y le das a continuar. Y aquí pueden ver que tienes 5 tarjetas personales precalificadas con este banco después de haber hecho una precalificación. Esta 0% por 15 meses. Esta otra 0% por 12 meses. Y esta otra que a pesar de que no tienes 0% te regala 300 dólares. Pero eso es solamente en las personales. Cuando llegas a las de negocio, puedes obtener crédito de negocio a 0% con límites de hasta 25 mil dólares por tarjeta. O como este cliente que pudo tener 40 mil dólares dada la relación tan alta que tenía. O como este otro cliente que pudo tener 15 mil. Pero que además de eso te pueden dar un préstamo de hasta 50 mil dólares. Y como hablamos anteriormente, 4 mil 500 dólares, pero sin haber hecho un jalón en tu crédito. Esta es una de mis instituciones favoritas y de las más simples para obtener crédito de negocio a 0%. Si tú quieres saber el proceso completo y quieres obtener 50, 100, 150, 200 mil dólares a 0% de interés. Puedes escribirnos al correo por una consulta totalmente gratuita. Nos encantaría ayudarte. Y recuerda, este 23 de junio en Orlando, evento presencial de crédito de negocio a 0% para que te conviertas en un experto. Y lo mismo el 30 de junio en New Jersey. Se le quiere familiar. Bye bye. Ah, si te has interesado en el evento, escribe evento al correo. Bye bye.